Tanta calor y tan poquita agua ¿Cómo qué? Que sin ropita eso está mejor La gente del mambo que ya llega en la guagua Todo listo, preparado, bien dispuesto para cumplir la misión Hay que no pide bien en la misión Así cálense Noches de sol, de poquita calma Si ha pasado, hay que la luna se mira mejor Así cálense Y peinense bien las pestañas Todo listo, preparado, bien dispuesto para cumplir la misión Hay que no pide bien en la misión Así cálense la misión Hay que no pide bien en la misión Así cálense Así cálense Así cálense Así cálense Oh, llegó la banda Oh, llegó la banda Oh, llegó la banda Todo listo, preparado, bien dispuesto para cumplir la misión Todo listo, preparado, bien dispuesto para cumplir la misión Hay que no pide bien en la misión Así cálense Así cálense Y así cálense Hay que no pide bien Todo listo, preparado, bien dispuesto para cumplir la misión Y peinados, pregabidos, ensayados, aturdidos, embarados, en belleza Con todo el ajetreo se olvidó el rebotar Y al coche ya no le queda más su culo Da-da-da divina, nadie va a preguntar Los nombres de la calle que me trajo Suenan tus tripas, tu primo llama urgente un tal Raúl Un extraño hechizo cayó sobre ti La noche en que tú me vas a ver Solo por la carretera, tu primo en el coche ya soldada Un camino a la gasolinera, por una búsqueda morugada No hay, 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 no hay Una cosa no podía ir, ya veo Llega la patrulla de la pequeñina Dicho que tú no ibas a salir Ay, suerte que no lleva nada Que el fin de semana no quedó ni papel Suerte que da sangre largo Tengo un mic y tú, ya lo tengo que hacer Una checa no me apuesta, tu boca he terminado Suerte que da de combustible Mala patrulla, tu patrulla, hay que ver con tu sufrir La noche en que tú me vas a salir Ay, 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 que está tocando Parece que ya te atrapé allí Un kilo de agosto te hizo muy feliz La noche en que tú me vas a salir Suerte que estás encontrado De un pozo de gallo que duele muy bien Suerte que estás encontrado De un kilo de goto que tú sabes que hacer Y hay así en que ver perdón Su primo, su primo, su primo, suerte que se tomaron un canito basú Que se tomaron más de uno y más de dos Que se tomaron un canito basú Y agarraron yo un tremendo basú Bambó, 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 bambó ¡Ey! Tú tienes mismo mambo que el que este Ño-Yo Tú tienes el mismo mambo que el que tengo yo Tú sales por la noche con gafas de sol Tú sales por la noche con gafas de sol Tú tienes ese mambo que me gusta a mí Tú tienes ese mambo que me gusta a mí El mambo de la calle donde yo viví Ese mambo de mi calle Mambo, 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 mambo Y me lo hecha con tu chapo y ahora ya huele a ti Y llevo dos semanas sin poder con ir Dime, es la solución Porque tú tienes algo El mismo mambo que el que tengo yo El mismo mambo que el que tengo yo Mambo, 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 mambo El mambo de mi calle Es mambo de mi calle Tu madre no me quiere y no la quiero yo Yo le di que hola y nadie contestó Tu madre es una cosa que no entiendo yo Y yo te quiero y lo diré El mambo de la calle donde yo viví Es el mambo de la calle que me gusta a mí El mambo de la calle El mambo de la calle que me gusta a mí Yo supe que sin nada más te vi con tu sombra y que me atacaba lo mágico Y me nerviaba por dentro y me llegaba del cerebro hasta los pies Y que tus ojos ya me guían ya por buen camino Desde que te he encontrado ya no estoy perdido Yo contigo, 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 mejor que sin ti Yo contigo, contigo, yo mejor que sin ti Luego te perdí, tú me perdiste a mí Y encontré a seguir algo más que risórico Y aún ya va toda la noche y hasta que empezó a sonar un gallo Me falló Porque sé que tú eres buena y yo sé que te quiero Porque sé que tú me quieres y me siento más bueno Contigo, contigo, mejor que sin ti Yo contigo, contigo, yo mejor que sin ti Tú me vas a volar cuando me haces reír Yo si toco suelo, te toco por los pelos y me vuelvo a reír Tú me vas a volar cuando me haces reír Yo si toco suelo, te toco por los pelos y me vuelvo a reír Mándame un cohetas a algún sitio donde te pueda abrazar Mándame un cohetas a algún sitio donde te pueda abrazar Contigo, contigo mío Tengo que sin ti Yo contigo Tengo un día Sin ti, yo contigo Contigo, contigo me dijo que sin ti Yo contigo Ya corre el aire y soy feliz Y siento que las cosas ya comienzan ahí No lo dudes, no tengo rabia de ti No te deseo ningún mal Ni que te parta ningún rayo Que es lo más normal No lo dudes, no tengo rabia de ti Si que es un cara tortú Cara tortú Cara tortú Caga Aléjate ya de mí Que yo no pienso en lo peor Que estás tragando escondiendo Un bistec al rojo Por favor Olvídate ya de mí Olvídate ya de mí Y ahora que sí te he visto Tu cara feliz Tu canté no advertí Menos decidió Si no te alejas de mí Cara tortú Cara tortú Cara tortú Caga Alejate ya de mí Dos, uno, tres, dos Tío, por favor 62 ¡Suscríbete al canal! 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 Todo viene y se va por su propio camino, todo viene y se fue por el camino que vino, todo viene y se va por su propio camino. Y hoy nos damos pa' mirar los códigos de barra, los animales buenos, los animales que se cancarran, los que echan vuelo y los semáforos se namban, por eso yo canto y mi madre espanto. Todo viene y se fue por el camino que vino, todo viene y se va por su propio camino. Todo viene y se fue por el camino que vino, todo viene y se va por su propio camino. Sin querer nada cambia, sin querer nada cambia, sin querer nada cambia. Ese tramo del camino que junta lo bueno y lo malo Donde se paran los caminos, donde se separan las manos Donde nadie recuerda que fuimos hermanos Por eso yo canto y mi madre panto Y voy en un mundo que está loco y uno crece poco a poco En un mundo que está loco hay que no crecer En un mundo que está loco y uno crece poco a poco En un mundo que está loco hay que no crecer Hay que no llegue a crecer Todo vino y se fue por el camino que vino Todo vino y se va por su propio camino Todo vino y se fue por el camino que vino Todo vino y se va por su propio camino Sin querer nada cambiar Sin querer nada cambiar Sin querer nada cambiar Sin querer nada cambiar Todo vino y se va por su propio camino Todo vino y se va por su propio camino Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 La suerte vallándolo, que al mí no es su fin Mejor besándonos, como equivocándonos La suerte vallándolo, que al mí no es su fin Me quiero hablar de las cosas que no creo Me quiero hablar de tu piel y de tu pelo Perdónme si, si la demás me está de menos Ando contento, de comprender el movimiento Y el aire que genera mi pie, que es el aire que genera mi pie No más dulce, saldando en compadre Como tú, 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 tú No hay nada más dulce, que me guste más Como tú, 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 tú Como tú, 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 tú Que cosa más rica tú tienes guarda Café con la sopa y me queda igual El mundo está loco y alegre me está Lo más dulce, salado en verdad Lo más dulce, salado en verdad Lo más dulce, salado en verdad Lo más dulce, dulce, salado en verdad Tú eres dulce, salado en verdad No sé con la sopa, no me quedo igual Tú eres tú, te salgas la verdad Tú eres tú, te Una noche más, como todos los días, sale el sol para ustedes Queridos amigos, queridas amigas, el Bobbo Incierto Te he venido oliendo por la calle como un animal Te he venido oliendo por la calle como un animal Y si va mi vida, por un rumbo raro, sigo todavía Cada paso de velocidad Te busqué Lo mismo que busco la herida Al puñal Que mata bien a dar la vida Te busqué Te dije si soy luz Me quema adentro 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 Una vez te dije al oído lo recuérdate Una vez te dije al oído lo recuérdate Si soy luz Solo porque me estoy quemando Pero llevo siempre un secreto anclado Y una vez te dije al oído lo recuérdate Y una vez Te dije una verdad Cuéntame ya Cuéntame ya Créeme Que tengo una verdad Te enteras Una vez Te dije si soy luz Me quema adentro 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 Te he venido oliendo por la calle como un animal Quiero viajar en tu carreta sidera Y recorrer el universo en un momento Adivinar dónde escondes el luna Y poderte recordar sin borrarme el pensamiento Quiero reír mientras surcamos por el cielo Reconocernos para temas de firmamento Y emborracharme una vez más yo con tu pelo Si me importa, luego echarte de menos Quiero viajar en tu carreta sidera Quiero viajar en tu carreta sidera No quiero hablar de las cosas que no creo Prefiero hablar de tu piel y de tu pelo Acurrugarnos, quitarnos frío en invierno Y poderte recordar como siempre muy adentro Quiero reír mientras surcamos por el cielo Reconocernos para temas de firmamento Y emborracharme una vez más yo con tu pelo Sin importar, luego echarte de menos Sin importar, luego echarte de menos Sin intentar, luego echarte de menos Sin intentar, luego echarte de menos Quiero viajar, quiero viajar Luego echarte de menos ¡Ay, quiero viajar! Ay, que en tu carreta Ay, prima y asimilada Ay, donde tú escondes, donde tú escondes tu luna Aquí juega magia Aquí juega magia Y no me has getirado R freedom, es unライd Roma Riva Y aquí juega magia Y aquí juega magia Y aquí juega magia Y aquí juega magia Cron Spreading Y aquí juega magia Y aquí juega magia Anoche con tu pecado, la fila la tengo aquí Y el gato de mi vacina, toque todo detrás de mí ¡Ahhh! 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 ¡La canela bien bonita! ¡Bien bonita en tu sabor! ¡Bien bonita en tu sabor! ¡Y tu y otra pobre pármelo! ¡Bien bonita en tu sabor! ¡Que despegue a mi calor! ¡Que despegue a mi calor! ¡No más! ¡Ya están las 3 de la tarde! ¡Bien bonita en tu sabor! Gracias por ver el video The world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows Tests and trials, love renew Yeah, we've made it, we've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows Never ceasing, our love grows ever increasing I won't let you go We were made, we were made for Each other Each other